Esta fue una tarde lluviosa y complicada y prepárese para más, porque una onda del este se aproxima al territorio nacional, lo que significa más lluvia. La onda del este este paso de este sistema migratorio. Esperaríamos de que las lluvias sean principalmente en el área de Boca Costa, Occidente, Sur Occidente, como es normal, así mismo en el área central y el área del Oriente, incluyendo la ciudad capital. Estas condiciones también favorecen a que las temperaturas sean un poco menores a comparación de los días anteriores, sin embargo, en el área de Petén seguiremos teniendo temperaturas bastante altas, debido a que en este lugar solo serían lluvias dispersas y nos tendríamos mayores nublados. Se prevé que las lluvias continúen registrándose durante septiembre debido a la presencia constante de ondas del este. Se estima que a finales de octubre o principios de noviembre, estas precipitaciones vayan disminuyendo considerablemente. Mientras tanto, en los próximos días, las lluvias con granizo podrían registrarse principalmente en el área de Occidente y fuertes vientos en el área central del país. Y nosotros todavía tenemos esa posibilidad debido a que las temperaturas son bastante altas, principalmente cuando nosotros no tenemos nublados tan fuertes. Sin embargo, en el área del Occidente, debido a la orografía, esta lluvia que se llama lluvia convectiva, que son lluvias tormentosas, cuando tenemos actividad eléctrica y lluvias fuertes, es cuando nosotros tenemos esas condiciones de posibilidad de granizo y es donde más fácilmente se da debido a que tiene menos distancia a que recorrer el granizo y se derrite menos... La presencia es más fuerte, ¿verdad? Entonces, esperaríamos de que en el área del Occidente sí podamos llegar a tener estas lluvias con granizo. Y en el área central, las lluvias sí todavía estarían posibilidades con lluvias fuertes de corta operación. Así mismo, los vientos serían en todo el territorio, sin embargo, siempre serían concentrados cuando tengamos esos núcleos convectivos, esas lluvias fuertes, debido a que estos vientos fuertes son provocados por esta nubosidad que es tormentosa.